Buenos días, aquí Daniel León para desafiarlos en el Push-Up Challenge. ¿Qué es el Push-Up Challenge? ¿Cuántas flexiones de pecho se puede hacer en un minuto? ¿Cuántas lagartijas o flexiones de brazo pueden hacer en un minuto? ¿De acuerdo? Muy bien, empecemos. Aquí tengo mi reloj. Se puede usar en el teléfono móvil, el cronómetro o un reloj. Mirar, duración, un minuto. Vamos ahí. Y empezamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tanshu. Tanshu. A ver, ¿cuántos hiciste en casa? Mándame los videos y vamos compartiendo. Dale likes. Hay que mantenerse activo. Adelante, juntos venceremos. Tanshu. ¡Súl!